La comida argentina es una de las más sabrosas del mundo, gracias especialmente a las increíbles materias primas de las que gozan los argentinos, sobre todo de carne. Argentina ha desarrollado con los años una gastronomía rica y variada, por lo que en el video de hoy presentaremos 19 recetas y alimentos típicos de la comida argentina. Para comenzar tenemos el bife de chorizo. Hablar de comida típica argentina es igual a hablar de carne. El bife de chorizo es el corte noble de carne más típico de Argentina, ocupando un papel parecido al de solomillo en España. Se suele cortar en tacos gordos y es una carne muy tierna y agradable al paladar. Los argentinos, como con todas las carnes, lo prefieren bien hecho, pero poco hecho también es una opción perfecta para apreciar todo su sabor. En el puesto número 2 tenemos el chimichurri, la salsa por excelencia de la gastronomía del país, que se utiliza para poner casi en cualquier tipo de comida argentina. Esta salsa se elabora con muchos ingredientes mezclados entre los que no pueden faltar el perejil, ajo, vinagre, orégano, ají molido, aceite de oliva y un poco de sal. En el puesto número 3 tenemos las famosas empanadas de carne. Vaya que hay empanadas de todo tipo, de hecho es una de las recetas argentinas más variadas, ya que prácticamente en cada región de Argentina son típicas de una forma u otra. Por lo general, la que más se destacan son las de carne o maíz, pero las primeras son las que siempre vas a encontrar en cualquier restaurante. Suelen ir bien aderezadas con especias y pueden incluir trozos de huevo, patata, aceitunas, pimiento, cebolla, etc. Otra decisión que debes tomar es si las prefieres fritas o al horno, pese a que las primeras suelen quedar más crujientes. Por último, algunas familias gustan en mojarlas de salsa de tomate natural. En el siguiente puesto tenemos el vacío. Volvemos a la carne para hablar de este corte tan típico de Argentina. El vacío no tiene nada que ver con el bife de chorizo. Es un corte más estrecho, con mucho hueso, más duro e incómodo de comer, pero sabrosísimo. Sería parecido a un entrecot y, como en el caso del bife, se suele pasar bastante. Si lo quedes poco hecho, deberás insistir mucho al parrillero, ya que para los argentinos no es nada habitual. En el siguiente puesto tenemos al chorizo criollo. Los argentinos comen constantemente asados, o lo que lo mismo, se atiborran de carne al estilo de las barbacoas americanas o europeas. Y en un buen asado de argentino, comienzan siempre con los chorizos. En este caso, hablamos de un chorizo criollo, no de embutido. Se suele acompañar con pan para formar el famoso choripán. No es lo más sano del mundo, pero va a ser muy difícil para ti no comerte uno detrás de otro. En el siguiente lugar tenemos los chinchulines. Son tripas de ternero o res que se suelen consumir junto a los asados argentinos. Los chinchulines que se cocinan con el intestino delgado presentan una forma de trenza, mientras que si se emplea el intestino grueso, éste se rellena de los mismos ingredientes que el chorizo. En el siguiente puesto tenemos a las famosas milanesas. En España entendemos por milanesas las típicas escalopas de toda la vida, pero nada más lejos de la realidad. La milanesa en Argentina es un plato contundente y que sí se requiere cierta elaboración, ya que en el rebozado se incluyen algunas especies que aromatizan la carne. Además, es muy típico acompañarlas con queso deshecho por encima, jamón y tomate, dando lugar a la típica milanesa napolitana. Todo un majar y plata habitual en los restaurantes de comida argentina. En el siguiente puesto, y nada menos, tenemos al dulce de leche. Nocilla, mantequilla, mermelada, nos gusta untar en el pan, muchísimas cosas. Pero para los argentinos hay algo que está por encima de todo, el dulce de leche. El dulce de leche sirve para untar el pan en cualquier desayuno o merienda, aunque también es perfecto para postres en forma de helado, crips, pasteles y un sinfín de variedades. En el siguiente puesto tenemos al famoso locro. El locro es una receta bastante particular y admite variantes según la zona de Argentina donde te encuentres. A medio camino entra un guiso y una sopa. El locro suele incluir como elementos principales cebolla, patatas, carne, maíz y especias como con vino y laurel. Es una receta muy tradicional y familiar de la comida argentina. En el siguiente puesto tenemos a los sorrentinos. Si te gusta la pasta en Argentina, siempre estarás enhorabuena. La pizza y la pasta son alimentos muy consumidos en el país sudamericano y no te faltará oferta en muchos restaurantes. Sin embargo, no vas a encontrar tortellines ni raviolis sino sorrentinos. Se trata de una pasta que admite todo tipo de rellenos. Los más típicos son los de ricotto jamón, pero lo puedes encontrar de todo tipo de quesos, espinacas, carne variada, pollo, gambas, setas, etc. En el siguiente puesto tenemos una comida argentina que no podíamos pasar por alto. La pizza argentina. Todo el mundo sabe que la pizza es italiana, ¿verdad? Pues quizás su origen sí, pero también aquí en Argentina se elabora una pizza de lo más exquisito. Sobre todo en las zonas de Buenos Aires, donde fue masiva la inmigración italiana a principios del siglo pasado, la tradición de la pizza es muy arraigada. De hecho, es el lugar con más pizzerías por habitantes del mundo, mucho más que en la mismísima roma. En el siguiente puesto tenemos el fainá. Otro plato procedente de la gastronomía italiana es el fainá, cuyo nombre deriva del término italiano farinata, un plato típico de la región de Génova. Este plato es una especie de pan achatado hecho con harina de espelta que se consume como acompañamiento de la pizza. En el siguiente puesto tenemos la polenta. La polenta también es un plato original del norte de Italia, que también se consume en América Latina, especialmente en aquellos países con fuerte influencia italiana, como es el caso de Argentina. Se suele tomar en los meses más fríos del año y se trata de una especie de gacha hechas con harina de maíz. En la gastronomía argentina se suele consumir acompañada de tuco, una salsa que lleva tomate, cebolla, carne de ternera y queso parmesano rallado. En el siguiente puesto tenemos al provolón. El queso provolón argentino es muy conocido y se suele consumir asado a la plancha o a la parrilla de manera que quede espeso y con aspecto dorado. En el siguiente puesto tenemos los alfajores. Volvemos con una receta dulce, ya que los argentinos son muy golosos y hay que dar cuenta de ello. Los alfajores son un clásico de las comidas típicas de Argentina y de hecho suelen regalarse como si fueran cajas de bombones. No dejan de ser pequeños pastelillos a base de mantequilla, huevo, azúcar, almidón de maíz, harina, galleta, dulce de leche y chocolate. Te avisamos, si comes uno no vas a poder parar. En el siguiente puesto te traemos nuevamente al dulce de leche. El dulce de leche es una salsa muy espesa, de aspecto marrón clarito y demasiado dulce. Es un componente esencial de muchísimos postres de la comida argentina y de sudamérica en general. Tiene una textura muy similar a la de la leche condensada, aunque su sabor se asemeja más al del caramelo. En el siguiente puesto tenemos al vino. Bien, sabemos que estamos hablando de comida argentina, pero es que no se puede hablar de la gastronomía argentina sin hacer referencia a sus magníficos vinos. Las provincias del noroeste del país son las más famosas para disfrutar de este placer. En especial Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta o Tucumán. De hecho, visitar las diferentes bodegas que abundan en estas provincias siempre es una forma muy bonita de conocer el país y sus gentes. En el siguiente puesto y casi terminando tenemos el clericot. El clericot es una bebida alcohólica con fruta muy similar a la sangría española. Y para finalizar y nada menos importante tenemos al famoso y tan amado mate. No se puede hablar de la comida argentina sin hablar del mate. Esta bebida es de lo más típico que vas a encontrar en este país. De hecho, no hay argentino que se precie que no tenga un mate como un villa en casa para prepararse esta bebida. La palabra mate proviene del término quechua mati, dado que esta infusión de preparar con el fruto o las hojas de la yerba mate. Su sabor es amargo ya que contiene taninos y además es estimulante ya que también contiene cafeína además de antioxidantes. Esta bebida es la más ideal para compartir en cualquier momento. Si te ha gustado este vídeo no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartirlo con todos tus amigos, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y dale un like.